¡Suscríbete! ¿Ya estás grabando? Oye que te amores Y llegó el Y llegó el pancita ¡Vale! Estamos en el famoso Ray Él es el rey de la rima ¡Hola! ¡Mubia, Mubia, Mubia! Este acordeón El acordeonazo con el famoso En Enquilero desde México En la Liga Ciudad Mi cumbia la están bailando Desde Monterrey La gente Ya baila chavita Pa' que te mueva en la pantalla El río está sonando ¡Ya está chupando! ¡Sifone, Sifone! Yo estoy disfrutando Si están bailando Ya está sonando Ya está sonando Ya está sonando Ya está sonando ¡Sifone, Sifone, Sifone, Sifone! Yo estoy disfrutando Esta noche Y tú comas para la gente de Jogo Llegó mi comadre de Javonet ¡Sifone, Sifone, Sifone! ¡Sifone! Sibone. Llegó en la partida de la barracada, mi niño. El digo, digo. Santi, Santi. ¿Dónde está el Pedro? Con la mano arriba, arriba, arriba. Con la mano arriba. Único, unión 22. Vaya para el chiquitín. Dale, movís. Para el ron, el chiquitín, el sopa, el salsas, el río y el catepec, la escala. ¿Cómo dice? ¡Epa! ¡Uña! Que me gusta el sueldo. ¡Guachalanga! Hasta Monterrey, mi chiquito, mi compadre. Va a ser mi próximo contador. ¡Súbale! Y dice... Sonido, Sibone. Es un buen rollo. Llegó la calle de los 70 pasos. También el otero. Sibonero. Espíritu Federal. Esta noche España 97. Con cariño. Mayín Linares. Cámara Santa Muerta y a mí caminé. Por favor. Soy la playera Santa Muerta. De acuerdo. ¡Vaile, Carmin! ¿Cómo dice? Es que la baila, chiquititos, mis amigos, la bailan a nadie. Carly Pirelli. ¡Au! Una liga solidera, pa' moverte en la cadera. La cuna solidera. La firma va bailando en la cordillón. Está tocando, tocando, tocando para que sigan. Esta noche para Nicolás y Nocharmin. Arriba, arriba. Ya cuando hacen su playera simonera. Chacharú, chacharú. Para el niño mágico. ¡Aye! Ellos eran para Carlos Canap y sus borrachos y fronteras. Esta noche para... Los inseparables de Zacateco, Tlaxcala. ¿Y qué es el guacharacha? Ahí está para Mejado, Solito Camero. Mañana nos vamos allá en Pachuca. República solidera, clave. ¡Sí, señor! Soy cipollero de corazón. ¡Vivo! Y esta cumbia está sabrosa. Para Puebla, llegaron los libros mágicos de Tlaxcala. Y para toda Sudamérica. Allá para Alexa Martínez. Llegó la gente de Santa Marta, Catitla. Allá en la linda ciudad de Ixtapazanza. ¡Vivo! La biblia que la bailan, los botitos de zapatos, la bailan aquí de izquierda. Abrió 22 en la portalesa, Puebla y Tlaxcala. Lleva la cadera, la pinta va bailando, en la cordillón está tocando, tocando, tocando. ¿Para qué se está bailando? Hola, mi niño el burrito. Arriba. Buena mano. Si el cabrón no duerme. Chacho, con la mano arriba. Nomás se le pasa cigoneando por Facebook. ¡Dale! ¡Dale con el tío, mirale! ¡Dale! Para mi cumbre, camarayas, MTP, Morelos. Allá para el Miguelón. ¡Dale! ¡Guachalaca, Monterrey! ¡Dale! Para mi niña, Maltadeo. Pati Rodríguez. Estepa Lía Morales. Claudio Domínguez. Y esta cumbia. Para la gifla de la familia de Ruetas Rojas. Para Puebla. Distrito Federal. Y para toda Sudamérica. ¡Con cariño! ¡Baila más sabor! ¡Baila la familia! ¡Baila más sabor! ¿Cuál? ¡Fabroso! ¡Fabroso! ¡Sabroso mejor! Para el otro de los solilocos. Las chicas que la bailan. Los 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 chicas que la bailan. La bailan en todo el mundo. Una chica sonidera. Pa' mover bien la cadera. La cadera, la cadera. Las piernas va bailando. El acordeón está tocando. Tocando, tocando. Para que siga bailando. Pon la mano arriba. Arriba. Así te estoy subiendo recta. Pon la mano arriba. La muchacha, la muchacha. Pon la mano arriba. ¡Pasta 97! ¡Pasta 97! Para Javier. Para la amiga Liz. Vamos a la familia García. Las chicas del turquistán. El Comaicado. El Yanomis. Algo más. Sabroso. Esta noche dedicado para la banda de Tlaxcala. Los malucas. Y Dios Mágico y Samor Lechi. Y Dios Mágico y Samor Lechi. ¡Bueno! ¡Qué rico suena, eh! ¡Ay, no más tampoco! ¡Camil Morales! ¡Alza Veracruz! ¡Qué bonito llora en Sevilla Cordialazos! ¡República Sonidera TV! ¡El gato ya en la cama! ¡El gato ya en la cama! ¡Arancuna ya en la cama! ¡Arancuna ya en la cama! ¡لم! ¡Gracias!